¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ya se cansaron! ¿Por qué? Que me deshieres de cómo vas tú enamorado Que me recuerda el amor que me ha regalado Porque también tengo derecho de vivir Porque también tengo derecho de cómo vas tú enamorado Que me devuelve el amor que me ha regalado Porque también tengo derecho de vivir ¡Aquí va! ¡No, no, 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 no. Muchas gracias, qué bonito aplauso, de verdad, muchas gracias ¿Y ya se cansaron? Pues nos vamos con más musiquita porque de aquí Nos vamos hasta las seis de la mañana, claro que sí A seguir bailando Y a seguir disfrutando Y seguimos con más música, seguimos con más cumbia, claro que sí Ok, 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 ¿ya se cansaron? ¿Ya se cansaron? ¿Quieren seguir bailando? A nosotros continuamos, continuamos, para todas las hijas, vamos Y también para todos los cumbres, todo el amor de borracho Y también para todos los cumbres, todo el amor de borracho Y también para todos los cumbres, todo el amor de borracho Y también para todos los cumbres, todo el amor de borracho Y también para todos los cumbres, todo el amor de borracho Y también para todos los cumbres, todo el amor de borracho Y también para todos los cumbres, todo el amor de borracho Y también para todos los cumbres, todo el amor de borracho Y también para todos los cumbres, todo el amor de borracho Y también para todos los cumbres, todo el amor de borracho Y también para todos los cumbres, todo el amor de borracho Y también para todos los cumbres, todo el amor de borracho Y también para todos los cumbres, todo el amor de borracho Y también para todos los cumbres, todo el amor de borracho Y también para todos los cumbres, todo el amor de borracho Y también para todos los cumbres, todo el amor de borracho Y también para todos los cumbres, todo el amor de borracho ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Y a la antigüita chiquitita 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 Y a la antigüita chiquitita